Hoy vamos a dibujar un pingüino al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un pingüino al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una curvita como esta, si os fijáis está apuntando hacia la izquierda Vale, así, y ahora vamos a dibujar una línea curva aquí y otra más pequeña aquí Las vamos a unir con esta línea, vale, y ahora aquí vamos a dibujar otra línea que se va a poner detrás de esta que hemos dibujado aquí Vale, y en este lado haremos lo mismo, pero más pequeñito, vale, estas son las aletas Y ahora aquí vamos a dibujar una línea, así Vamos a dibujar en esta parte un óvalo Y una curvita por aquí, otra curvita por aquí Y vamos a dibujar otro óvalo Y otro óvalo Vamos a dibujar por aquí Una pata y otra pata Y vamos a dibujar un circulito y otro circulito para el ojo Bueno, y ahora con el rotulador lo vamos a repasar todo Vamos a empezar por aquí arriba Vamos con esta aleta o esta mano o brazo, como queráis llamar Esto por aquí Esto así Y ahora seguimos por aquí, así Y seguimos por aquí, así Ahora este ojo El otro ojo El brillito Una pata Otra pata Y la parte de abajo Vale, ahora vamos a borrar el lápiz Porque ya no nos vale Y vamos a colorear para que quede súper, súper kawaii Vamos a ir Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawaii Cómo dibujar kawaii y cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España Y si te gusta dibujar animales Hazte con Dibuja y Aprende con el Kawaii de Jape Vamos Bueno, pues ya lo tenemos Ahora vamos a colorear el ojo de verde limón El otro ojo también de verde limón Vamos a colorear ahora de gris Todo lo que sería la parte de abajo Porque es un polluelo de pingüino No va a ser el típico que solamente es blanco y negro Sino que tiene la parte de abajo que es el plumaje Vale Y Vale Sería una cosa Así Y ahora vamos a colorear Con un gris más oscuro Vale La parte de arriba Vale Esto prácticamente es un negro Vale Esto por aquí Y esto por aquí Genial Vamos a usar Bueno, aquí también me falta este piquito Y vamos a usar, como os decía El naranjita Para colorear el pico Y las patas Que están por aquí Y para terminar el dibujo Le vamos a dar un poquito de sombra Al pingüino Con el rotulador negro Le vamos a añadir aquí unas rayitas Abajo del brillo Y con este último detalle Hemos terminado a nuestro pingüinito Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo Jiji Bova La 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 ¡Suscríbete al canal!